¿De qué se habla entre clase y clase en los baños de un instituto? Y yo sí, que es la tía nueva que ha entrado este año en mi clase. ¿Una tía nueva que ha venido en mi clase? Tú eres la nueva, ¿no? Sí, Valentina. Es la pregunta la que intenta contestar Un Rollo Más, una webserie ideada por un equipo de jóvenes cineastas. Un Rollo Más es una serie de ocho capítulos de cinco minutos en la que los estudiantes de un instituto cuentan sus desventuras en estos cinco minutos que hay entre cambio de clase y clase en el cuarto del baño. La cámara, lo que ve el espectador, es como si estuviese detrás del espejo del baño y creo que es bastante interesante. También le da ese realismo porque al no haber ese cambio de cámaras parece que es literalmente lo que estás viendo, lo que está pasando. Es una serie que trata mucho los problemas de los adolescentes, pero es eso, en clave de humor y que al final le buscamos la solución, digamos, más fácil. Es una serie para dar visibilidad a los problemas de los adolescentes, ya que algunas personas no se ponen nuestra piel, en nuestro lugar y no conocen algunos de los problemas, que algunos son absurdos, pero que realmente nos importan. Hablamos de la historia de un instituto a lo largo de todos los años. Yo creo que la gente mayor, los adultos, se van a acordar de sus años de instituto, van a recordar, porque peillas, bromas, en todos los años existen y yo creo que les va a gustar a todo el público. Una webserie nacida y rodada en el mismo lugar en el que se desarrolla, un instituto de la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía. Todo empezó porque yo estaba impartiendo un taller de cortometraje en el instituto de Fuentes de Andalucía, el instituto Alariferri Florindo, y con el último cortometraje que hicimos, pues el equipo que nos habíamos juntado, la verdad es que se acabaron con ganas de hacer algo más. Vieron que el propio cortometraje podía tener más trayectoria, el último cortometraje que hicimos, el de confesión, y le dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo más? Algo más que sirve para dar voz a los más jóvenes. Está bien que la gente conozca lo que sucede en el instituto, porque yo creo que hoy en día todavía no se sabe muy bien cómo lo viven los adolescentes y es importante que todo el mundo lo sepa. Creo que se habla de diversidad, de diversidad se trata de muchos problemas sociales y dar visibilidad a eso implica que otros jóvenes se sientan cómodos, se sientan vistos. Series como esta visibilizan mucho los problemas y hacen que puedan ponerse en nuestro lugar y pensar un poco desde nuestra perspectiva de la vida y nos ayuden un poco. Puede hacer que la gente entienda que esos problemas para nosotros no son nada, pero para ellos un mundo, y que a lo mejor intentando entender un poquito su mundo, pues se llevaría a todo el mundo un poquito mejor. Y todo ello con medios muy escasos, porque ¿quién dijo que fuera necesario un gran equipo para crear un producto audiovisual hoy en día? Al final lo que tirábamos fue con la cámara que nos dejó un colega, una GoPro, y después en la parte de sonido, pues la verdad es que la televisión local de allí de Fuentes, pues nos cedieron una grabadora en micro de corbata y la pertica y demás para captar sonido. La imaginación la explotas al máximo, porque es que de algo tienes que sacar, vamos, muchísimo. Y bueno, pues lo hemos intentado, yo creo que ha salido muy bien. El resultado ha tenido la visibilidad y repercusión que necesitaba a través del altavoz digital de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales lo son todo, tanto para las series pequeñitas como para las grandes. Para nosotros yo creo que las redes sociales son muy importantes. Al final es un medio más que de hecho el que se ha impuesto, ¿no? Ya ellos no ven la tele, no escuchan la radio, simplemente están pendientes del móvil viendo vídeos, viendo películas, viendo series, escuchando música, y por lo tanto yo creo que es un medio muy a tener en cuenta. Estamos con una cuenta de Instagram en la que subimos algunos trailers de los episodios, algunos adelantos, en nombre de nuestros personajes que van a participar en la serie y también en YouTube se van subiendo más contenidos de la serie. Hay presentación de personajes, enlaces para eventos, etc. Y por supuesto también en TikTok hace poco hicimos una cuenta que se llama igualmente Un rollo más y bueno, ahí está creciendo. Las mejores aliadas en un tiempo en el que Internet es el mejor escaparate para llevar, en este caso, una serie desde Fuentes de Andalucía a cualquier lugar del mundo. Pues creo que es un medio genial porque es muy fácil de utilizar y que puede llegar a muchas personas fácilmente. Pues una ventana al mundo. Al final la posibilidad de llevar, en este caso, nuestra serie, pues a todos los rincones del mundo, a todo aquel que quiera verla. Antes a lo mejor solamente llegaba a los pueblos donde son los actores o poco más y ahora mismo puede llegar hasta otro continente sin ningún problema. El día a día de nuestros jóvenes narrado en clave de humor en una serie que a pesar de su nombre no es para nada un rollo más. ¡Suscríbete al canal!